Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja muy like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash, espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas, voy a salvar el mundo, vuelvo enseguida. Hasta el infinito y más allá. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay y estoy muy feliz de estar aquí con todos vosotros en una nueva actualización de Taki Hero Dash. Estamos en la fuerza de la naturaleza y tenemos un nuevo super traje para Tom, fijaos, este super traje buenísimo, es Tom verde, pero está guapísimo, fijaos. Tiene nuevos superpoderes, así que vamos a comprobar que superpoder nuevo tiene, vamos Tom. Fijaos, tengo nuevos vehículos, el helicóptero, que chulo. Wow, esto es una pasada. Como veis, tengo que disparar a todos los mapaches malvados para completar esta misión. Vamos Tom. Vamos. Dispara. Sí. He acabado con todos esos mapaches. Genial, Tom, siga así. Fijaos que cada vez se va complicando más. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Se me está echando el camino. ¡Oh, no! ¡Tenemos que entrar en la nave! ¡Estamos dentro, estamos dentro! ¡Dispara, Tom, dispara! ¡Esos son minas! ¡Son minas! ¡Pueden explotar, tened cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí está el mapache! ¡Rompea, Letón! ¡Golpea a ese mapache y acaba con él! ¡Sí, le hemos quitado la caja! ¡Muy bien hecho, Tom! ¡Vamos, Tom! ¡Vamos a la zona china! ¡Oh, cuidado! ¡Tenemos que saltar! ¡Vamos! ¡Vamos en la venta! ¡Hay que saltar encima de esos dragones! ¡Oh, otra vez! ¡Hay que salir saltando los dragones! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado que te puedes caer, Tom! ¡Fantástico! ¡Me encanta este super traje! ¡Vamos, Tom! ¡Vamos, Tom coge todas esas monedas! ¡Tenemos un nuevo vehículo! ¡Oh! ¡Parece un mono patina motor! ¡Qué chulo! ¡Me encanta! ¡Saltatón! ¡Bien! ¡Sí, Gacito! ¡Destruye a esos mapaches! ¡No olvidéis que la misión es destruir a todos los mapaches malvados! ¡Y acabar con el jefe mapache! ¡Tenemos que liberar a nuestros amigos! ¡Vamos! ¡No emplea a todos esos mapaches! ¡Todos son malvados! ¡Bien hecho! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Catalacas! ¡Ay! ¡Aola de agua! ¡Cuidado! ¡Abajo, Tom! ¡Abajo! ¡Muy bien hecho, Tom! ¡Qué bien lo estás haciendo! ¡Abajo! ¡Bien! ¡Salta! ¡Qué lupi! ¡Genial! ¡Ahí está el mapache! ¡Golpeale! ¡Golpeale y quítale la caja! ¡Sí! ¡Es la segunda caja! ¡Lo hemos conseguido! ¡Fantástico! ¡Seguimos en la zona chica! ¡Vamos! ¡La zona china es muy difícil! ¡Golpea bien! ¡Hemos destruido esa puerta! ¡Oh, un mapache! ¡Cuidado! 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 ¡Golpeale bien! ¡Golpea bien! ¡Esos mapaches no tienen nada que hacer! ¡Vamos a acabar con todos! ¡Ahí estaba el tuino! ¡Ahí estaba el tuino! ¡Se me escapó el tuino! ¡Todavía nos queda el helicóptero! ¡Tenemos el helicóptero! ¡Tenemos! ¡Tenemos el helicóptero! ¡Tenemos el helicóptero combinado con nave espacial que dispara! ¡Es chulésima! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Oh, qué guapo! ¡Qué buen looping acabo de hacer! ¡Me ha encantado! ¡Salta! ¡Oh! ¡Genial! ¡Así se hace! ¡Así! ¡No! ¡Se me ha enganchado! ¡Fijate! ¡Fijate que se ha enganchado el mapache! ¡Se había enganchado el motor! ¡Menos mal que he acabado con él! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Bien! ¡Así se hace! ¡Pero es genial! ¡Qué bien lo está grabando! ¡Cuidado con las minas! ¡Abajo! ¡Esta es la nave! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Estoy cerca de conseguir la tercera caja! ¡Esto tenemos la tercera caja! ¡Sí! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está el mapache! ¡Es la tercera caja! ¡Toma! ¡Toma! ¡Golpe! ¡Y conseguí así! ¡Así se hace! ¡Qué buenotón! ¡Me está encantando este super traje! ¡Ya hemos conseguido tres cajas! ¡Nos falta acabar con el mapache gigante! ¡A ver si lo encontramos! ¡Wow! ¡Súper salto! ¡Qué guapo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma abajo! ¡Salta! ¡Así se hace! ¡Coge todas las monedas! ¡La bolsa! ¡Bien! ¡Ahora todo golpea! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Coge velocidad! ¡Máxima velocidad! ¡Ahí estamos! ¡De nuevo! ¡Los dragones! ¡Qué velocidad, Dios mío! ¡Me tengo el escudo! ¡Me tengo el escudo! ¡Salta! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Sí! ¡Salta, dragón! ¡El dragón chido! ¡Cuidado! ¡Bien! 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 ¡Me he caído! ¡Menos mal que tengo vida! ¡Menos mal que tengo vida! ¡Vamos, Tom! ¡Vamos! ¡Qué difícil está esto! ¡Y ahora sí! ¡Ahora sí estamos cerca! ¡Estamos por cerca de completar la misión! ¡Siga así, Tom! ¡Siga así! ¡Vamos! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes, Tom! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un último esfuerzo! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos completado la misión! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo! ¡Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscríbete al canal! ¡Te mando un besito de este lindo gatito! ¡Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad! ¡Nos vemos amigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow wow 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 wow! ¡Suscríbete!